El estado guerrerense se dice y también se sabe que los hombres son valientes como son los dos compadres Uno es don Benito Hernández y el otro es don Mario Arzate son dos toritos muy finos compadres inseparables No tienen lana de sobra pero no les falta nada En Agua Prieta y Tijuana ganan los cueros de rana En dos trocotas del año la gente los ve pasar Cuando vienen a Guerrero a Santa y al Zapota Esas grandes carimpiadas y carreras de caballos Con dos hembras muy hermosas van a palenque de gallos Son amigos de los pobres las pruebas traigo en la mano Como son los dos compadres ayudan a sus paisanos Centenario en su cadena esclava y anillos de oro Ellos no son presumidos de prender y hablan a todos Aquí les manda un saludo y un apretón de manos El que compuso el corrido que los quiere como hermanos